Sin salsa no hay sabores, no hay ritmo sin guaguán Sigo, sabes fue cosa de Dios que lo sabió Cómo que me dio cara con sin comentar Todo lo que quieres es tú Baby, me dio tu corazón Cos me enoja Quédate y te amo Por todo lo que quieres tú ¡Oh, oh, oh! Todo lo que quieres tú ¡Oh, oh! Dime todo lo que eres tú ¡Oh, oh, oh! Todo lo que quieras tú Baby, love's to you ¡Oh! ¡No, just care about everything more Since I love to you ¡Gracias! 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 ¡Gracias, reglas! ¡Gracias, reglas! ¡Gracias! ¡Legas! ¡Legas! No hay sabores, no hay ritmo, sin guaguangos, sin guaracha, no hay gozaderas, no hay boleros, sin amor.